El sexenio de AMLO no ha disminuido el aumento de homicidios dolosos. Mujeres herida tras riña con arma blanca en estación del metro de la Ciudad de México. Decomisan 500 armas punzocortantes en dos prisiones de Hidalgo. Déficit comercial de México se disparó hasta los 26.421 millones de dólares en 2022. Estados Unidos, México y Canadá evalúan implementación del T-MEC. UNAM convoca a Yasmín Esquivel para defender su tesis. EBRARD niega haber ocultado acuerdo Quédate en México tras declaraciones de Pompeo. UNAM convoca a Yasmín Esquivel para defender su tesis.